Voy a empezar a visualizarme lleno, pero lleno de luz. Haz de cuenta una energía súper archirrecontra mágica, como si me saltaran chispas por doquier. Lo voy a hacer con mucho amor, con mucha alegría, con mucha felicidad, con mucha paz, deseándole el bien a todo mundo. Si por tu cabecita, cuando estés haciendo la receta, pasa a alguien que te cae mal en tu mente, libéralo. No gastes tiempo, energía y neuronas en cosas que no tengan la menor importancia, mi amor. Tú eres más importante que las situaciones que estés viviendo, acuérdate de eso. Tu velita encendida. Vamos a hacerlo en luna menguante. Yo estoy plasmando, imaginando un color morado precioso. Si no alcanzo a visualizarlo, volteo y veo mi vela morada. Puede ser lila, morada, pero necesitamos el color púrpura, morado. Clarito, lo que quieras, pero que sea morado, porque me quiero dirigir. Paz, queremos paz, queremos tranquilidad para nosotros, para los que nos rodean y para el universo completo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.